a practicar esto que estamos viendo aquí y vean tenemos varios adjetivos que ustedes podrían utilizar para describir su casa vean primero me pueden decir en dónde viven si en un departamento o en un condominio o en una casa por ejemplo I live in a flat y luego me pueden decir tres o cuatro adjetivos de su casa it is simple tidy and cozy vivo en un departamento es muy sencillo está arreglado y es acogedor o pueden decir my house is big comfortable and warm me pueden describir lo que hay en su casa con el it has recuerden tiene it has three floors it has a kitchen a two bedrooms one living room one dining room pueden utilizar el verbo has aquí para decir tiene it has a garage o tiene un jardín it has a garden tiene un patio trasero it has a backyard tiene una puerta grande it has a big door canas grandes it has two big windows si cualquier cosa que me pueden decir pero vean aquí tienen tienen varios adjetivos para describir la última actividad la integradora dos chicos es ustedes tienen que poner una foto de su familia y un título por ejemplo pueden decir si ustedes se llaman ana van a decir dices anas family o también pueden decir dices my family también podría ser ok después que ponen la foto en este archivo de powerpoint tienen que describir cuatro miembros de su familia puede ser su mamá su papá y sus dos hijos qué es lo que van a decir de cada miembro de su familia pues todo lo que hemos visto hasta ahora y que hemos visto hasta ahora bueno hasta ahora hemos visto ahorita les comparto de nuevo pues para describir su personalidad su apariencia física ocupación también podemos escribir entonces tienen aquí el nombre obviamente van a decir he is my dad ocupación he is a lawyer marital status personal characteristics my dad is intelligent hard working and friendly physical characteristics y características físicas pues podemos buscar de el vocabulario que tenemos para describir a la persona vean les voy les pongo aquí un ejemplo aquí yo describo a silvia david my little brother yo a miranda silvia is my mother she is 56 she is a lawyer y luego pongo sus características de personalidad vean she is bossy friendly and kind y luego sus características físicas she is average height y aquí déjenme ver voy a quitar esto voy a moverlo aquí está es que no me deja ver esto entonces vean she is average height estatura promedio a bit fat recuerden que el a bit lo utilizamos con un adjetivo negativo she is a bit fat and she has short black hair y tiene cabello corto y negro she has short black hair y eso es todo lo que tendríamos que hacer de cada uno de los integrantes de mi familia en el caso de david me faltó describirlo en términos de personalidad y apariencia física david is my father he's 60 and he's a software engineer kevin is my brother he's 20 and she's and he studies or she studies music ustedes pueden ocupar todo el vocabulario y personalidad finalmente los asuntos generales chicos generales muy muy importantes no es que estoy aburriendo mucho que uno de estos también cortí ok vamos a ver aquí en asuntos generales aquí les muestro las actividades del curso bueno recuerden que la semana uno tienen que hacer dos actividades dos actividades y unas actividades socio emocionales y su actividad en plataforma que es entrar al foro entrar a ver los recursos etcétera recuerden las actividades formativas son obligatorias y cuentan para su calificación la semana dos tenemos dos actividades integradoras igual y tenemos aquí actividades que ustedes tienen que hacer de la plataforma revisar los recursos hacer las actividades formativas en la semana tres dos actividades también y actividades socio emocionales y actividades de plataforma y en la semana cuatro bueno tenemos proyecto integrador es un proyecto integrador y tenemos que participar en dos foros un foro de integración y uno de aprendizaje el foro de integración si se toma en cuenta los foros de aprendizaje no pero corresponden a la parte verde o sea a las actividades que hacen en plataforma y tenemos aquí las fechas de si ustedes me entregan su trabajo el lunes entre el miércoles o el jueves tendrían su retroalimentación si me lo entregan el martes entre el jueves o el viernes si me lo entregan el miércoles entre el viernes o el lunes si me lo entregan el jueves entre lunes o martes siguientes si me lo entregan el viernes el martes o el miércoles tendrían su calificación esto es a más tardar chicos normalmente se las entrego antes si me lo entregan sábado y domingo tendrían su calificación entre el martes o miércoles recuerden que los fines de semana no cuentan si ustedes tuvieran una falla técnica tendrían que escribirle a Sonia Isabel Sánchez ella es nuestra asesora de tecnología de la prepa en línea CEP de este módulo la retroalimentación de actividades chicos si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a una retroalimentación me pueden escribir en mis diferentes formas de contacto o si la pregunta es demasiado urgente para ustedes me pueden escribir a través de Whatsapp les di mi teléfono en el mensaje de la semana 1 ahí están mis diferentes formas de contacto también les di mi correo personal y si alguien me quiere agregar a Facebook con mucho gusto también los agrego extensión de tiempo siempre me pueden pedir extensión de tiempo pero les doy mayor prioridad a las personas que por alguna razón no pudieron subir sus actividades integradoras por alguna cuestión de salud o bien porque tuvieron mucho trabajo en la semana etcétera y no pudieron y también les doy prioridad a las personas que de plano tuvieron cero en sus actividades o bien tuvieron una calificación muy baja como 5 como 6 a esas personas son a las que les doy prioridad para extender el tiempo ustedes me pueden pedir todos me pueden pedir extensión de tiempo pero también la razón deben de ser bueno porque no la subieron por tiempo o bien por alguna cuestión de salud o bien porque su calificación es muy baja o porque subieron una actividad equivocada también ha pasado que los alumnos suben la actividad equivocada y bueno obviamente tienen cero y en ese caso si pueden pedir extensión de tiempo en la semana 4 solamente podrían pedir extensión de tiempo hasta el día jueves ¿por qué? porque esa semana ya es una semana la última semana entonces yo tengo que entregar calificaciones a más tardar el día lunes si el lunes o martes de la siguiente entonces ya no podría darles más extensión de tiempo el último día para pedirme extensión de tiempo sería jueves y en el foro de novedades es muy importante revisarlo cada semana porque ahí les estaré publicando el mensaje de la semana siempre les voy a poner mensaje de la semana 1 mensaje de la semana 2 mensaje de la semana 3 etcétera ahora si ustedes tuvieran alguna pregunta es el momento en el que me pueden preguntar o bien si tuvieran alguna sugerencia de lo de lo que quieren ver para el día de mañana si quieren entrar el día de mañana el día de mañana yo ya tengo mi plan pero si ustedes también pueden sugerirme algo que quieran practicar podríamos verlo con todo gusto esta presentación que ustedes están viendo se las voy a subir en unos momentos igual las ligas de la sesión grabada por si alguno no pudo estar aquí en la sesión las ligas de la sesión grabada y esta presentación de PowerPoint la van a poder encontrar en el foro de novedades ahí la van a poder descargar para ver los recursos sobre todo de vocabulario que les he puesto aquí en esta pues sí en esta sesión no sé si tengan alguna duda pregunta chicos prometo ser más breve en la semana 2 3 y 4 esta es la primera sesión siempre me extiendo pero las otras les prometo ser muy breve y ajustarme a lo que es una hora esta sesión si fue larga pero muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos el día de mañana let's meet us let's meet tomorrow and do you have any question any comment alguna pregunta chicos alguna sugerencia para la sesión de mañana cualquier cosa dudas preguntas no so far so good guys hasta ahora todo bien ok so thank you guys have a nice and wonderful evening and see you see you tomorrow bye 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 bye